¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tienes que ver esto. Ponme la foto de Janice Irizarry, la secretaria del Departamento de la Familia. Esa que está ahí, esa, quería ser nombrada al Tribunal de Apelaciones. Y ya el gobernador Fortunio, el próximo 4 de diciembre, va a convocar a una... Antes de que se... antes de coger la... y se va para allá, para Virginia. Antes de eso, ¿tú te creías que él iba a dejar los cuatro puestos de jueces del apelativo para Alejandro? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Alejandro, este, fíjese, si algo hizo Fortunio y mi libro, el libro que pronto voy a sacar, que no lo he sacado todavía, pero lo voy a sacar pronto, trata precisamente de este tema. De cómo Fortunio buscó trascender estos cuatro años, nombrando la Contralora. ¿Tú se acuerdan cuando dijeron Banquete Total? ¡Banquete Total! Todas las procuradorías. ¿Se acuerdan ustedes que las procuradorías eran de gente por 10 años para que no fuera por política? Pues Fortunio vi y le cambió el nombre para nombrar los de él, sacar a los que habían nombrado antes y poner las de él. ¿Se acuerdan? El Contralor, pues, renunció el que estaba, que era del PNP, y puso otro que era del PNP por 10 años. La Oficina de Ética Gubernamental, sacó el que estaba y puso el de uno de él, que por 10 años. ¿Se acuerdan? Que de Castro Fondo permitía que se nombrara a nadie bajo Aníbal para que le tocara a Fortunio todo. Por 10 años. ¿Qué cosas, no? Entonces, además de eso, todos los jueces y juezas que nombró al Tribunal Supremo, todos son jovencitos, para que por lo menos estén ahí 30 años. Porque tienen, según la Constitución, duran hasta los 70 años. Así que 30 años va a estar allí sembrado. 30 años. Además de eso, nombró, va a nombrar ahora, al nuevo secretario de la vivienda, el administrador de la vivienda pública, que es el que se encarga de bregar con los residenciales y los fondos federales, por 7 años. Empezando ahora. Además, nombró al director de la oficina de compras de materiales hechos en Puerto Rico, a Javier Rivera Aquino, por 6 años. ¿Y empezó cuándo? Ahora. No sabe nada. Van a nombrar a la Comisión de Servicio Público, a este muchacho ahora, al puesto por 6 años más. ¿Y a quién va a nombrar ahí? Señor secretario del PNP. Señor secretario del PNP, yo le he dicho que es usted, pero es usted. Yo no le he dicho que es usted, pero es usted. Lo único que tengo que decir. Bueno, no sé. Ese es el rumor, ese es el rumor. Y ahora va a nombrar cuatro jueces, cuatro jueces y juezas, al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Y lo va a nombrar ahora, que perdió ahora, el 4 de diciembre, lo va a nombrar. Y miren los rumores que había. Primero, Janice Irizarry. ¿Vieron la foto? Janice Irizarry, la secretaria del Departamento de la Familia. Esa. Pues resulta que parece que no hay ambiente en el Senado, en el Senado, para confirmarla. Entonces, Fortunio dijo, bueno, pues vamos a ver si Somoza, vamos con el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani. Tampoco hay ambiente en el Senado. Rivera Char no lo quiere. Dijo, usted no sirve, no sirve, no lo quiero, ese sí que no va. Así que Rivera Char decidió que esos dos no van. Pero, ha nombrado a un asesor de Rivera Char, que va a ser nombrado juez. Así que vamos a tener ahí por 16 años. Además, dos asesoras de Fortaleza de Fortunio, 16 años. Como juezas, dos. Un asesor de Rivera Char, dos asesoras de Fortunio. Y nada más y nada menos que a ese hombre que tiene ese porte judicial, que sabe muchísimo de derechos, que toda su vida ha litigado, que es un criminalista reconocido, que ha metido preso a los principales narcotraficantes, que ha metido preso a los principales hijos y criminales del país, que ha ganado demandas importantes, que se ha destacado toda la vida por su temperamento judicial y su capacidad jurídica. Henry Newman, el de delegación y deporte, para que sea juez, por 16 años. ¿Y quién va a pagar? ¿Tú? ¿Y yo? ¿Nosotros? ¿Vosotros? ¿Ustedes? Mire, yo no tengo nada en contra de Henry Newman, pero ser juez del Tribunal de Apelaciones, se supone que usted es un perito, un experto, un ducho, una persona que ha dedicado su vida entera a la jurisprudencia, usted se supone que sea un jurisconsulto, una persona que se sepa la casuística al dedillo. No puestos políticos, ventos el señor. Si usted no sabe lo que es casuística, usted no aplica para el tribunal. Si usted no... No. No vamos ni jurídica. Ninguno va a ser casuística. ¿No sabe lo que es jurisprudencia? Tampoco. Ya sabe. Si Henry Newman no sabe, pues ya sabe que no está cualificado. Gente, por si acaso, ¿no creen ustedes que debería ser ilegal que esto se haga continuamente, que después de que se acabe el cuatrinio de pasar las elecciones, esos dos meses que quedan se estén nombrando, gente? ¿Por qué no aplicamos la B de electoral para que también queden así? Porque mira ahora mismo, estos banquetes totales hasta el último día. ¿Recuerdan cuando Rosselló el último día estaba repartiendo fondos PRI y el 31 de diciembre repartió 31 millones de fondos? ¿Se acuerdan de eso? Que después casi iban presos. Después no fue preso nadie, pero hubo unas irregularidades investigadas ahí denunciadas que el Departamento de Justicia hizo... Porque no hay nada raro en que el 31 de diciembre el gobierno de Puerto Rico le dé 20 millones a una empresa. El 31 de diciembre cuando es el último día, último minuto de la administración de Pedro Rosselló. No hay nada raro con que a última hora, mientras todo el mundo está... El gobierno usted... El brindis del pueblo. El brindis del pueblo, me dice Luis. Ahí eres, brindis, ah, ah. Esto es el mejor, ah, el mejor regalo. ¿Qué mejor regalo que tener un puesto ganándote 105 mil pesos tranquilos con tus oficiales jurídicos allí en el tribunal apelativo? Vestido de, ah, vestido con prestigio. Están ahí en el tribunal de apelaciones por 16 años. Ah, ¿y el que paga? El pueblo. ¿Y la pregunta es? Un asesor de Rivera Chatz. Dos asesoras de Fortunio. Y el secretario de Recreación y Deportes para el tribunal apelativo. ¡Woo! Eso mismo es lo que queremos. Gente que no tenga nada que ver con la política, gente que sean verdaderos o reconsultos, expertos en la casuística, conocedores del derecho. Después, cuando en los tribunales no hay justicia y deciden mal, y deciden al garete, y usted se queja, no se queje, porque por esto es la gente que usted vota. Digo, el pueblo votó en contra ahora, pero 860 mil votaron en el favor. O sea, usted está votando por gente que lo que hace es que nombra a los tribunales a sus panas. Y por si acaso, el licenciado Gerardo Flores me parece que es un buen nombramiento. El licenciado de Rivera Chatz fue mi profesor en la escuela de derecho, una buena persona, un buen profesor, conocedor del derecho. Pero honestamente, ¿qué es esto de que están nombrando a los panas, los asesores? ¿Qué es eso? No debería ser ilegal que después de las elecciones por lo menos haya que esperar al próximo gobierno. Que la vez electoral incluya nombramientos, por lo menos, para algún tipo de decencia. Pero mi amigo de Castro Font nos lo dijo abiertamente tres meses antes de las elecciones y antes de que él fuera arrestado por los federales, banquete total. Se saltaron, mire, tienen la culpa de la felicidad. Adelante, Dagmar.